Música Hermanos y familia de Manajordán, Dios les bendiga Uno de nuestros hermanos en Cristo nos hizo llegar un video tan impactante e inconcebible Que en realidad jamás creímos que íbamos a ver y escuchar Eso sí, en este episodio te haré saber dos cosas después de ver y escuchar esto que tiene impactados a muchos Miremos Mucha atención pueblo cristiano Mira lo que está pasando en el mundo Las personas no cristianas se están preparando para ver el arrebatamiento de la iglesia Canal Antena 3 Un canal de televisión de España Ha comprado los derechos de transmisión de este evento de la iglesia y Jesucristo Se lo ha comprado al Vaticano por 150 millones de dólares Pero muchas iglesias, muchos cristianos ni siquiera creen en el arrebatamiento Míralo hasta el final A3 Media ha comprado los derechos de la segunda venida de Cristo para emitirlos en exclusiva Los cristianos que quieran seguir en directo el esperadísimo regreso de Jesús cuando descienda del cielo Tendrán que hacerlo a través de Antena 3 o Nitro Los espectadores podrán contemplar en abierto al Hijo de Dios bajando entre las nubes rodeado de ángeles y en la plenitud de su gloria El juicio de los pecados del hombre lo comentará en directo el equipo de Antena 3 Noticias Antena 3 ya emitió la Biblia en exclusiva El paso siguiente estaba claro Y en Nitro ofreceremos una visión del evento más desenfadada Más para los jóvenes Con chistes de flow Las negociaciones se han llevado a cabo entre Ejecutivos de A3 Media y la Curia Vaticana Que finalmente ha cedido los derechos de misión por 150 millones de euros Por ahora ni la cadena ni el Papa disponen de fechas de misión para esta segunda venida de Cristo Aún así ya se ha iniciado una campaña publicitaria en la que se animan a los internautas a tuitear durante el evento Compártelo para que otras personas también puedan salir de su ignorancia y se den cuenta El tiempo se ha llegado, el tiempo se ha cumplido Compártelo, que Dios te bendiga Una de las cosas más impactantes y que nos sorprendió más que esta noticia Es la seguridad con que este hombre que expone este video enseña con gran certeza Que esto es una realidad Dándonos a entender que no solo este hombre cree esto Sino miles que se dejaron adoctrinar por fábulas, mitos Que tan solo un niño fluctuante que no profundiza en la palabra puede creer Y como lo hemos dicho en videos anteriores, la gran mayoría de cristianos está escuchando predicas de hombres neófitos Que están enseñando cosas sin discernimiento, sin investigar y mucho menos sin orar Porque si esto hicieran se darían cuenta que esta noticia tan alarmante y mentirosa Tan solo es creada por un canal que se dedica a dar noticias de entretenimiento impactantes pero muy falsas Ese canal es llamado El Mundo Todai Hermanos, lo primero que tienes que comprender es que no puedes escuchar a cualquiera que predique la palabra de Dios La misma palabra nos dice que el obispo, pastor o ministro debe ser apto para enseñar No un neófito Y esto lo encuentras en Primera de Timoteo capítulo 3 Lee todo el capítulo y comprenderás Lo segundo que debes saber es que tú no puedes creer en todo lo que ves y escuchas Sin antes examinar minuciosamente Pues estamos en tiempos de tanta falsedad, apostasía, herejías y mentiras Que tienes que estar muy alerta Ahora tenemos que reconocer que todos los que son engañados Son los que esperan el rapto antes de la gran tribulación Y nos preguntamos aquí en Mana Jordán ¿Por qué nuestros hermanos que creen esto no han podido comprender que esta creencia Lo único que ha causado es gran decepción, profecías mentirosas, emocionales e infantiles? Ahora, ¿cómo es posible que alguien crea por un momento que una cadena de televisión Pueda adquirir los derechos para filmar la venida de Cristo Como si tuvieran la hora y la fecha de este gran acontecimiento? Hermanos, la palabra es muy clara Todo ojo verá la venida del Señor Su regreso en las nubes con poder y gran gloria Según como lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 Que es el mismo suceso del que nos habla primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 Y Mateo 24 versículo 29 en adelante Hermanos, por favor estudien la Biblia No se dejen engañar más Es hora de madurar espiritualmente No escuchen jamás a hombres neófitos Por favor, analicen la conducta de un predicador No escuchen jamás a hombre ¡Ahhh! ¡YES I DO, CHIEF! Este debe ser irreprensible, serio, apto para enseñar, que tenga en su corazón sinceridad de que las almas reciban el alimento espiritual como está en la palabra y que es necesario para vivir una vida plena en Jesucristo. Mis hermanos les hemos aclarado todo, por favor no se dejen engañar más, nos vemos en un próximo video, chau chau, Dios nos los bendiga a todos. ¡Gracias!